saludos colegas quien les habla sepamos excel quiero dar bien a todos ustedes hoy vamos a dar nuestro último capítulo en este caso inventario final de alumbrado la ciudad en excel vba y macro si este ya es nuestro último vídeo que estamos haciendo el inventario que hemos trabajado muchas gracias a todos ustedes quiero agradecerles inmensamente por ese gran apoyo que me han dado y este gran aporte muy bien antes de comenzar les quiero decir que estos datos son simples ejemplos que se hacen con el fin de que ustedes puedan hacerlo de la vida real son simples ejemplos son datos no reales muy bien para comenzar aquí tenemos pues nuestra base de datos como ustedes ya saben vamos a hacer nuestro recorrido respectivo cierto aquí agregamos los datos como ustedes se ven el aire y el tipo de orden recibido usuario teléfono etcétera y aquí en el formulario donde le damos un clic él se desplegaba cierto y aquí nosotros analizamos vienen que seguía con el consecutivo cierto que ustedes pueden apreciar en este caso también el consecutivo que conlleva el tipo que se iba a hacer muy bien quien lo recibía la persona que llamaba vamos a poner aquí camilo cierto lópez muy bien el teléfono de la persona escogíamos su barrio muy bien la zona en que se encontraba la comuna si es urbana o rural lo poníamos aquí urbana muy bien la dirección le poníamos calle quinta r5 muy bien dice que no sabe el código del poste tampoco se sabe la potencia la marca de luz tampoco y aquí le ponemos que era intermitente 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 muy bien aquí escogíamos la fecha que vamos a trabajar con el calendario muy bien el primero y aquí escogíamos el día que se iba a vencer en este caso sería el 02 cierto el 09 del 2022 muy bien aquí le vamos a agregar se agregaban los datos y aquí podemos verificar muy bien en buscar el registro no nos mostraba como ustedes ya saben y aquí buscar los datos cierto y aquí nuevamente muy bien veremos para acá para resultados de terreno automáticamente vemos que se agrega el dato vamos a ver no nos agrega el dato lo que hay que hacer es llamarlo que hacíamos eso muy bien íbamos a resultados muy bien íbamos a buscar usamos el evento doble clic para que para que me pueda llamar el dato y yo pueda trabajar con él sin ningún problema muy bien entonces yo aquí lo que hacía era si se hacía la operación si se hacía escogíamos aquí el carro cierto los técnicos que iban el grupo y aquí veamos toda la tecnología pues nosotros la colocamos que era siempre el geico de por sí muy bien geico y aquí en observación se poníamos lo que se hacía se arregló muy bien el bombillo un ejemplo bombillo un ejemplo le vamos a agregar y se agregaba el dato con éxito muy bien eso lo que se llama nosotros ahora bien vamos a hacer un breve recorrido en este caso sobre el formulario vamos al programador editor de visual vice muy bien aquí vamos a hacer nuestro respectivo recorrido por cada uno de ellos como fue que lo hicimos siempre iniciamos con el botón o el método inicialize que el que nos permitía iniciar los datos aquí por lo menos tenemos comenzamos con fila la variable y de tipo shalom el id orden y el final aquí teníamos en este caso dos tipos cierto de id automático que era el primero y el segundo muy bien aquí está cuando se coloca el primer dato para el primer registro y aquí para hacer el auto incremento muy bien aquí cerramos aquí usamos el método listas voz para poder cargar los datos que se puedan ver el formato fecha como usted ya lo conoce y este código no servía específicamente para trabajar con el método del combo voz era para ver la lista desplegable que era fácil de utilizarlo muy bien cerramos ahora vamos para el botón agregar al que no agregar es donde nosotros ingresamos los datos por lo menos queramos la variable nuevamente fila final de tipo shalom el di mensaje y aquí tenemos la opción que no nos permite ingresar los campos cuando estén vacío este código es muy bueno aquí teníamos el que nos hacía la búsqueda que nos permite nos permite seguir con el haití y aquí teníamos lo que era el ms voz como usted ya sabe muy bien se colocaba y aquí teníamos el código para agregar los datos sin ningún problema aquí hacemos el auto incremento y aquí estaba el dato para vaciar los campos para que el formulario quedara vacío y por último tenemos el que sería que era cargar los datos cuando se agregaban del formulario uno lo agregaba y automáticamente el listas voz se refrescaba y cerramos el ciclo con los dos mensajes muy bien aquí tenemos el tema del combo voz esto para qué es es porque me permitía cierto ver la lista voy a actualizar la lista desplegable con el combo voz es esto que está aquí muy bien aquí lo podemos apreciar el método del combo voz salido aquí lo tenemos y aquí tenemos lo que es el tema del formato fecha que yo le puse pues para colocar la fecha y copiarla solamente registrando los datos y colocar el backslash aquí teníamos el mensaje que sólo nos permitía colocar fecha y así sucesivamente muy bien y así lo hacíamos nosotros vamos a hablar de buscar los datos este fue el que hicimos voy a actualizarlo aquí nosotros le hacíamos la búsqueda por medio de botones con opción button cuando la va en grupo 1 grupo 5 me mostrará el grupo 5 grupo 2 grupo 1 el carro y cada uno de ellos y aquí me permitía buscar todos los datos muy bien cualquier tipo de registro miren muy bien como yo puedo también jugar con carro 1 y grupo 3 y me los iba como comparando muy bien vamos a hacer su respectivo recorrido tenemos nuevamente lo mismo como cargar los datos cierto con listas voz y aquí tenemos lo que serían los option button muy bien voy a subir los option button que me permitían escoger la opción de botones muy bien aquí lo hemos colocado especificando cada uno de ellos muy bien y aquí teníamos el que sería el método de buscar cierto para buscar cualquier dato ya sea por nombre por fecha o por código muy bien cerramos vamos ahora al de buscar fecha cuando yo actualizo este me permitía como comparar fechas por lo menos yo colocaba 11 del 08 miren que se copia automáticamente del 2022 donde era la fecha asignada y yo colocamos por lo menos aquí 27 del 08 el 2022 yo la va a buscar y lo que hacía era como filtrarme las fechas que estaban hasta ese día muy bien perfecto aquí por lo menos aquí esta fecha como ya estaba aquí me la muestra muy bien y aquí es para buscar por fecha cuando yo cuando yo coloco fechas por lo menos coloquemos una fecha el 02 del 09 miren que él me da como filtrando las fechas cierto entonces sería 31 y me colocas la fecha miren como lo hace muy bien entonces así sería su respectivo recorrido ya lo hicimos vamos a cerrarlo aquí vamos ahora al de búsqueda normal este nomás nos permitía con el evento inicial light muy bien con el evento inicial light que me permitía llamar los datos muy bien como ustedes pueden ver aquí está el formulario muy bien vamos a seguir con el otro aquí teníamos el que nos permitía cargar los datos como ustedes pueden apreciar que era el de cargar los datos como uno lo puede hacer entonces aquí podemos apreciar este vídeo lo hicimos como cambiar la presentación del icono excel cuando yo lo doy f5 miren que se coloca la observación que yo quiero muy bien vamos a cargar entramos al código el código nomás de cortico lo pueden ver en nuestro canal de youtube y tenemos el formulario cierto de fecha y el último que sería el resultado que se utiliza pues para llamarlo con el evento doble clic miren muy bien cuando yo actualizo muy bien aquí se agregan todos los datos normalmente cierto cuando yo lo voy a buscar me buscan los datos le doy doble clic y automáticamente me llaman los datos eso es lo que yo lo hacía en este caso y es así como nosotros hicimos este formulario de inventarios que fue de gran ayuda miren que son los mismos códigos del el principal cierto se colocaba aquí no tenemos para agregar los campos vacíos falta colocarlo tenemos el mensaje entrada y salida para agregar los datos el método de vaciar y cargar el formulario y miren como le hicimos este formulario de una manera muy fácil y sencilla con la ayuda de todos ustedes miren muy bien como lo tenemos quiero agradecerles inmensamente por ese gran apoyo que me dieron para hacer este gran formulario y para finalizar subiré este formulario a la página de facebook el día de hoy para que puedan crearlo totalmente gratis después del vídeo quiero agradecerles inmensamente por ese apoyo vamos a seguir subiendo inventarios vamos a seguir subiendo vídeos para que ustedes puedan darme ideas o implementaciones que se hagan con el fin de que todos aprendamos y que sea mejor muy bien recuerden que estos datos son simples ejemplos que hago con el fin de que ustedes puedan aplicarlo en la vida real estos datos son simples ejemplos muy bien aquí tenemos alumbrado formulario y aquí buscar fecha que nos podrían mostrar los datos muy bien gracias a todos ustedes por este gran apoyo colegas de CEL espero que esto les sirvió mucho no olviden dejarme un comentario alguno que tengan suscríbete dale like compártelo les mando un fuerte abrazo gracias por este vídeo y hasta pronto gracias